El reciente escándalo captado por las cámaras de Magali TV la firme el pasado 29 de enero, donde se expone a Cristian Domínguez siendo infiel a Pamela Franco, ha sacudido los cimientos de la farándula local. Sin embargo, las repercusiones del Ampay no se limitan al ámbito personal, sino que también están afectando la continuidad del cantante en el programa América Hoy que conduce. ¿Qué pasó? El impacto del reciente Ampay ha superado los límites de la esfera privada para penetrar en lo profesional, según las declaraciones de Johanna San Miguel. En América TV se está gestando una auténtica revolución a raíz del escándalo protagonizado por el cantante de Cumbia, quien fue sorprendido siéndole infiel a la madre de su última hija. Todo indica que esta vez el cantante no continuaría participando en el programa conducido por Etel Pozo. ¿Me han dateado? Es que estamos en América TV y acá todo el mundo se entera. El día lunes han estado en una promoción de América Hoy y me han dicho. ¿Por ahí que Cristian ya no va más? Sostuvo la conductora de Esto es Guerra, el 30 de enero. Es que me han dateado. Porque es que estamos en América TV y acá todo el mundo. El día lunes han estado en una promoción de América Hoy. Dicho por ahí que Cristian ya no va más. En este contexto, se destaca el mensaje de solidaridad expresado por San Miguel hacia Armando Tafur, su amigo y compañero del canal, quien es productor de América Hoy. Consciente del momento complicado que atraviesan, la conductora envió un cálido abrazo no solo a Tafur, sino también a la hija de Gisela Valcárcel, en un gesto de empatía y apoyo hacia sus colegas. Armando Tafur, que es mi amigo y compañero, que he trabajado con él tantas veces, productor de América Hoy. Te mando un abrazo porque deben estar pasando un momento complicado, a Etel también, acotó la conductora en la última emisión de Esto es Guerra. Pero tú, ¿qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.